Una intervención más contundente, estratégica, conjunta y la construcción de una agenda de seguridad común serán los puntos centrales del Consejo Extraordinario de Seguridad con mandos nacionales que se realizará este miércoles en la gobernación, ante la delicada situación de orden público que se vive en límites de los departamentos de Valle y Cauca y en respuesta a la solicitud que recientemente hizo al gobierno central la gobernadora del Valle, Dirian Francisca Toro. Hechos como los de la zona rural de Jamundí, el corredor de Pradera, Florida con el norte del Cauca, están convocados los alcaldes también de estos municipios con el fin de manejar una agenda conjunta entre el Valle y Cauca y sobre todo pedirle al gobierno nacional y a los altos mandos militares de la nación que se tomen acciones, acciones y se prioricen estos corredores que nos ocasionan dificultades. La gobernadora del Valle y el gobernador del Cauca han reconocido el trabajo de las fuerzas militares en procura del control territorial y lo que se buscará es redoblar la estrategia. Estos consejos de seguridad es para poder nosotros hacerle seguimiento a lo que están haciendo nuestra fuerza pública para poder demandar de ella y para también poder hacer las sugerencias pertinentes de lo que de una u otra forma es mejorar las condiciones de seguridad. El Consejo Extraordinario de Seguridad se realizará desde las 10 de la mañana en el Palacio de San Francisco encabezado por mandos nacionales y los gobernadores de Valle y Cauca.